Se ha hackeado, no lo veo con las putas farolas Ha batido a uno Terminado Se ha pegado a uno disparándose Se ha pegado a uno disparándose Creo que caeron varios al fusto al frente de aquí Caeron varios Estamos agentes Si, si Hay uno justo en el túnel pasando Está conmigo, tengo dos conmigo Estos separados, vamos a perder Estamos todos aquí Que coño Está abajo eh No me jodas bro Que asco Estaba campeando Que puto asco bolo No Dios mío, que malo este tipo No me jodas Coge la una y yo voy por la otra No quiere nadie militar en serio Coge tu esa, coge tu esa Y yo voy por la otra Yo lo estoy haciendo como uave A ver si veo algo Nada, para este techo y Ya, vamos de high ground Pues nada Pues nada, vamos para allá porque todavía hay gente Que los mataron ¿Dónde estaba? Aquí, ahí Aquí Y justo se acaba el ward Crackeado Crackeado dos Crackeado, no lo veo con la puta farola La abatida uno ¿Deminado? ¿E? Créjate No veo Vamos a ver la que salió aquí Que verda Uuuh Uuu yo no podría estar aquí gente, team, viene un team por la caja viene un team por la caja necesito ayuda aquí bro necesito ayuda no, conmigo, conmigo, conmigo conmigo tengo uno detrás de la helicóptero pero donde estas? detrás de la piedra ahora tío otro queda uno esta vamos a ver enemigo otra mano, otra detrás detrás, detrás vamos a tener el turno, no lo vi la gente que esta loca con la mierda eh, viene un coche esta en la terras, por el casino ese tío esta medio muerto en el caballo craqueado uno hay otro por aqui que esta craqueado y si no he estado de subir yo por aqui junto con el tío con nadie muerto, muerto aqui hay uno, bros campeón en el caballo caiga lo tienes ahi bro, donde esta? bro, donde esta? what the fuck? se me ha escapado LOL NOL? has to perstat de verdad bro hay que pirarse eh bueno en board erking tambien heoid Uno sin plaga delante En Burwerking hay uno Tracca va el de Burwerking Creo que hay al frente del camión He muerto el gasolinero Buenísimo ¿Dónde ha sido eso con alguien? Tracca va Por aquí más o menos Creo que está ahí detrás Chabales izquierda Aquí delante Por tu derecha Derecha Hola Hola Hay un enemigo al frente Y nada Se están muriendo todo el mundo ¿Qué coño pasa? Deja el que salga Deja el que salga ¿Eso estaba tío? Se ha salvado el terreno animal seguramente No tiene ni placas ni nada Me estoy dando como otro team aquí al frente Cuidado Cuidado que a la izquierda tenemos otro team Atrás 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 ¿ samen con dónde venimos? Sí, atrás hay un PAO Lo espero aquí Ese ha muerto Uy sin plagas Ahí es el tren Tengo caja de balas eh Tírala 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 Tengo 3 balas de... Tira la caja de balas La caja de balas Buenísima No quedan 3, no quedan 2, 1 Eh remate remate Digo finishing Al frente creo que lo vi Si estaba creo que al frente Wow Ok Ya se te dio a guerra Ok Buenísimo ahora Ok No me presto 10, 12, 8 Buenísimo 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 Buenísimo